Desde el Paso, Texas, nos está viendo desde lugares circunvecinos. Bueno, pues entonces un saludo hasta donde usted esté. Y continuamos aquí en el cafecito de la mañana disfrutando de este delicioso café que hoy se antoja más que nunca porque el frío continúa aquí en Ciudad Juárez, así que si usted está teniendo un poquito de frío lo único que tiene que hacer es ir a Starbucks y cursar al Campestre porque ahí encuentra los mejores granos para el café que usted elija, americano, espresso, cappuccino, mocha, con esencia, como usted lo elija con crema, con leche de soya, si usted no puede tomar leche normal, bueno, pues ahí lo encuentra en Starbucks, sucursal, Campestre. ¿Qué tal, mija? ¿Está rico? ¿Está rico, va? Delicioso, así es. Oye, ahí la llevo yo, ¿sabes qué? Ayer, ayer tuve una clase de cubano. Ah, sí, ¿otra vez? Una hora. ¿Una hora? ¿Y ahora qué aprendiste? Ahora aprendí a decir, ahora aprendí a decir, ¡ay, chico! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no terminaba! Ah, ok, ok, otra vez, otra vez. Otra vez. De nuevo, de nuevo. ¡Hola, chico! ¡Ay, Dios mío! Eso, soy cubano. Pero me costó bien cara la clase. Oye, no, pues se me hace que te están robando o algo. No te creas, no, sí, sí, estás aprendiendo. Mira, Nana Fine. Sí, estás aprendiendo mucho. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ahí, 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 ahí. Ya cuando. O sea, ponenle grillo como nosotros después, casi ya estamos diciendo feliz domingo. Miren, voy otra vez y les caigo en cabina, ¿eh? Oiga, vámonos a platicarles. ¡Eh, el pepito grillo ya regresó! ¡Ay! ¿Ya regresó? Bueno. Oye, extrañamos al pepito grillo, ya que se venga. ¿Quieren que se venga aquí, ya? No, no, no. Que se venga, que se recuperes. Ok, primero que te recuperes y luego que te vengas. Aquí, a la oficina. Ok. Muy bien. Ok. Aquí, aquí, no. ¡Eh, ya! Estamos en vivo. Miren, vámonos a platicar y es que, bueno, hay una... Disculpe a este público televidente, este programa es serio, ¿verdad? Pero mis compañeros son muy tremendos. Son muy tremendísimos nuestros compañeros. Bueno, mejor vamos a hablar. ¿Qué nombre te ves? Pues sí, yo sé, pero ya nos están diciendo que... Ah, que ya. Sí, sí. Bueno, mejor vamos a hablar porque el video muestra en 100 segundos la evolución de la moda desde el año de 1911. Vamos a ver estas imágenes y hablar un poquito más al respecto. Mira, ahí está. 100 años de moda en tan solo 100 segundos fue lo que compiló un video con motivo de lanzamiento del centro comercial Westfield Stafford en Inglaterra. En el video es posible apreciar cómo dos bailarines cambian no solo su forma de vestir y moverse, sino que también la música con lo que lo hacen. Así, pasando por diferentes estilos reflejados en más de 70 trajes y en cuatro locaciones distintas, se vislumbra cómo el estilo ha ido evolucionando a través de las décadas. El video fue creado por la agencia The Viral Factor debido a la apertura del nuevo mod que fue inaugurado el 13 de septiembre del año 2011. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te parece? Guau, interesante. O sea que viajamos con el tiempo a través de estas imágenes en 10 segundos. 100 segundos. ¿10 o 10? En 100 segundos. Ah, ¿10 o 10? Oye, qué padre, qué padre. Y fíjate, si observan ustedes bien estas imágenes, las modas van y vienen. Así es. Te vas dando cuenta que hay muchas de las prendas que se han vuelto a usar. Mira, por ejemplo, esas blusas de las mujeres, hablando específicamente de la mujer, se volvió a usar. Ese tipo de faldas se están usando ahorita también. Esos vestidos también. Esos pantalones ahorita no, ¿verdad? Ay, no, no, que ni vuelvan, por favor. Que ni vuelvan. Pero mira, ese por ejemplo, ese sí se usa. Esos pantalones también yo los he visto. Esos son como muy en Europa. Ya pasaron hace un ratito, pero ahí está. Esos chorcitos también se usan. Ay, Dios mío. Bueno. Y ahora sí que como dice el dicho, de la moda lo que te acomoda. ¿A poco no? Ahí está, mira los años. Ok, bueno, pues ahora vamos a platicarles sobre Jen Salter, la estrella de fitness. Bueno, pues es que será representada. Y esto, lo que vamos a ver a continuación es uno de los mejores traseros del mundo. Miren. A ver, tranquilícense, jóvenes. Vamos a dar la nota, nos enfocamos en la nota, por favor, ¿sí? A ver, quíteme la letrita. No veo más que... Ahí, eso. Muy bien. Muy bien. Ahí, mero. Qué buena nota, ¿verdad? Qué buena vista tenemos ahí, ¿verdad? El paisaje, jóvenes, el paisaje. Jens Salter, la estrella de fitness del momento y uno de los traseros más famosos del mundo, firmó un contrato con la agencia Legacy. Dicen que podría ser la próxima Jillian Michaels. Considerada una de las personas más exigentes en la televisión por su papel como entrenadora y consejera de una serie de televisión. The Legacy Agency representa a varias estrellas de béisbol, jugadores de la NFL y locutores deportivos. Creemos que puede ser la próxima Jillian Michaels, dijo Andrew Wyclef, agente de esta agencia. Como ven, en su cuenta de Instagram, Salter suma más de 2 millones de seguidores debido a las rutinas de ejercicios que realiza. La joven, ¿cuántos años creen que...? Oigan, ¿cuántos le echan a esta chica? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos le echan a 22? ¿Tú 22? Bueno, pues esta chica tiene 20 años apenas y reconoce, no le atinaste, dijiste 22, parece que estás tonto. No es lo mismo 20 que 22. La joven de 20 años reconoce que gracias a su trasero le llueven elogios tanto en internet como en persona. Ah, pues muy bien, seguramente esta chica se convertirá en toda una celebridad. Bueno, ya lo es. Ya lo es, pero más. Más. Bueno, vamos a cambiar de tema mejor. ¿Les gustó la nota? ¿Les gustó la nota? ¿Sí te gustó? A ver, vamos a ver qué tan cierto es. No, 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 ya nos vamos a cambiar. ¿Qué tan cierto es? Sí pusieron atención. ¿Qué edad dijimos que tenía? A ver, ¿cuánto? ¿20 años? Ah, sí pusieron atención. Bueno, pues muy bien. Bueno. ¿Y cómo se llama? Ya. Ya ya estuvo, no saben. Ah, ya se acuerdan. Ya se acordaron del nombre. No saben. Bueno, mejor vamos a cambiar de tema y es que inodoros juntos en Sochi causan polémica. Mira, vamos a ver esto. ¿Cómo? Así es. Ay, ay. Bueno, la foto de dos inodoros causa polémica en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Cuando el reportero de la BBC, Steve Rosenberg, fue a usar el baño en el centro de esquí, campo traviesa y viatlón para los Juegos Olímpicos de Invierno, encontró dos inodoros en un solo cubículo. Rosenberg tuitó una foto que de inmediato se convirtió en motivo de bromas. Aunque no es común ver inodoros juntos en Rusia, los usuarios de las redes sociales subieron fotos de otros inodoros juntos. Uno señaló que es bastante común verlos así en estadios de fútbol en Rusia. Los rusos bromearon que los inodoros en Rusia eran diseñados para una dupla y el nombre que usan para describir el dúo del presidente Vladimir Putin y el primer ministro, Dmitry Medvedev. Un bloguero alteró la foto de Rosenberg para poner una foto enmarcada de los dos líderes encima de los inodoros. Bueno, pues ahí está esta fotografía que ha causado polémica. Bueno, pues este baño queda perfecto para las mujeres, ¿no? Ah, siempre vamos de dos en dos. No pueden ir solas al baño. ¿Me acompañas al baño? Pues ahí está. ¿Qué harán? Y seguramente, mira, seguramente hoy en día le dice, me acompañas al baño y no quiero ir sola. Y seguramente irán, se sentarán y ¿sabe qué va a hacer? Con el teléfono las dos. ¡Ay! ¡Hola! ¿Pero para qué quieren ir juntas entonces si están con el teléfono? Pues tú para qué quieres ir a comer con alguien si nada más estás en el teléfono. Por la compañía, se siente la vibra, la energía. Por la compañía, pues mejor llévate el teléfono y come tú solo. ¡Va! Ok. No te quedes callada. Dime algo, dime algo. No te quedes callada. No te va a salir una bola en la garganta, dímelo. Bueno, vamos a platicar mejor sobre alguien que enseña el colmillo. Los colmillos. ¿Tienes colmillo? ¿Tienes colmillo? Ajá. ¿Tienes colmillo? Bueno, colmillito. Y es que hay una chica que se llama Miley Cyrus, ya sabe quién es bella, ¿verdad? Bueno, pues ella saca el colmillo para un llamativo póster de su unplug. Bueno, no solamente es el colmillo, son los dientes. Toda la mazorca. Son los dientes, toda la mazorca. Exactamente, toda la mazorca. Miley Cyrus demostró que pinta para la nueva reina de la polémica y que en cuestiones de llamar la atención, sí tiene mucho colmillo porque a sus 21 años, todo ello al compartir una imagen en su red de Instagram, donde aparece con una dentadura falsa, un sombrero y pezoneras en el cartel que promociona su unplug. El musical acústico de la estrella pop de MTV transmitirá el próximo 29 de enero. Bueno, es promocionado con un póster donde Miley aparece en topless con una peluca rubia y una dentadura postiza. Bueno, se trata de crear polémica y, bueno, pues a mí en lo personal, pues a mí sí me va a gustar ver, esto sería el 29 de enero, será el unplug, para que lo vean, a las 9, 8, centro, por, ¿por qué cadena dijimos? MTV, MTV Music Awards. Bueno, pues ahí está. Oye, me parece, fíjate qué tanto influye esta chica, que ya todos se creen Miley Cyrus y ya todas se creen Miley Cyrus, ¿no? Oye, otra que se cree Miley Cyrus porque ya saltó a la luz, pues es una doble que tiene, una doble porno. ¿A poco? Así es, que hasta la lengüita y todo lengüita. Así es. Mira, vamos a ver estas imágenes y hablar al respecto de esta chica, que es la doble de Miley Cyrus. A ver, ¡ay, se parece un chorro! Así es, bueno. ABN Expo 2014, que es la convención más importante de entretenimiento adulto en los Estados Unidos, que premia a lo mejor de la industria pornográfica. Entusiastas de Miley Cyrus, los tenemos buenas noticias, ahí está, detractores, les tenemos malas. Algo que pasaría en algún momento, Miley Cyrus tiene una doble porno que la imita tanto como con lengua y en el twerk. ¿Qué te parece? Navegando por internet en sitios para adultos es posible que encuentres un video donde aparezca Miley teniendo sexo, pues es posible que se trate de Miley May. La doble porno en cuestión. La doble porno de Miley Cyrus fue presentada hace unos días en la ABN Expo 2014, la convención más importante de entretenimiento para adultos. Reiteramos, entusiastas Miley Cyrus, buenas noticias, pues los esperan, ahí está, ahí está esta chica que la verdad sí, sí se parece bastante a Miley Cyrus. De hecho, yo recuerdo que dimos una vez una nota en donde varias estrellas porno, bueno, pues hacen como un especial como para sacar los dobles. Entonces, como hay estrellas porno que se parecen mucho a celebridades, ¿no? Así es. Y aquí está un caso más. Se agrega... Se llama Miley May. Miley May, así su personaje en el porno. Ajá, mira, Miley, en vez de Miley Ray Cyrus, ella es Miley May. Miley May, bueno. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a platicarles ahora sobre Kate Richard, quien tiene una colección de más de tres mil guitarras. Tres mil guitarras. Más de tres mil guitarras. Ahí lo estamos viendo y es que fíjate nada más que a su recién cumplido setenta años, Kate Richard, el mítico integrante de Rolling Stones, tiene una valiosa y cuantiosa colección de algo que disfruta desde joven, la guitarra. Son muchas, pero en pocos minutos puedo lograr que todas suenen igual, advirtió Richard. Según su palabra, cuenta con más de tres mil guitarras en su haber, siendo su favorita una Fender Telecaster Mike Webb 1953 que usó en 1971 para el aclamado álbum de sus satánicas majestades, llamada Exile on Main Street. Oye, no, pues sí son bastantes, ¿eh? Bastantes las guitarras que tiene este hombre. Y ahora vamos a cambiar de tema porque una noticia, pues algo difícil de creer y es que roban a exalcalde de Torreón su avioneta. Increíble. Mira, vamos a ver esas imágenes. Muy difícil de creer. Así es. Una avioneta propiedad del empresario exalcalde de Torreón, Coahuila Carlos Román Cepeda González, fue robada el aeropuerto Agustín Castro de Ciudad Lerdo, en Durango, por lo que se inició la búsqueda de la aeronave. Los ladrones armados con una navaja lograron burlar la vigilancia federal del aeropuerto. Justo en los momentos en los que el aparato estaba a punto de despegar, la nave tiene el número de matrícula XBARI. De acuerdo con la vicefiscalía de Durango, el robo fue cometido al filo de las 16 horas del miércoles. Una pareja de hombres bien vestidos de 35 y 50 años de edad comentaron a los guardias federales que su taxi se había descompuesto, por lo que solicitaron el teléfono para pedir otro vehículo. Acto seguido, los hombres se dirigieron hasta la pista donde se encontraba la avioneta Cessna 2006 de color blanco con naranja, lista para despegar. A bordo se encontraba el piloto Eduardo Grajeda Franco, quien fue golpeado y herido con una navaja. Posteriormente abordaron la nave y huyeron. La aeronave cuenta con un dispositivo para su ubicación, pero hasta el momento no ha podido ser localizada. Oye, pues algo raro, ¿no? Y se nota que estaba premeditado todo, porque pues no cualquiera va a saber pilotear una aeronave, entonces ellos maledieron al piloto y se fueron en la... Es muy extraña esa situación, ¿no? Pero pues bueno, al rato sabremos que es en realidad lo que sucedió. Yo creo que fue entre ellos mismos, ¿no? La gente que trabaja ahí cercana o alguien, pues yo creo que se han de haber puesto bien de acuerdo y bien organizaron eso. Es una mente maquiavélica. Así es. Bueno, y es que vamos ahora a platicarles sobre una Barbie grupera y es que se deslida de su padre Enrique Blancarte. Estamos viendo estas imágenes porque precisamente ella, bueno pues ella, la cantante Melissa Blancarte, se deslindó de las acciones neglectivas de su padre Enrique Blancarte, uno de los presuntos líderes de los Caballeros Templarios. Con respecto a mi padre, naturalmente que lo amo, pero así como no soy yo quien deba juzgarlo, tampoco soy responsable de sus actos y no cargo en mi culpa alguna. Señaló en su cuenta de Facebook. En su cuenta de Facebook, la Barbie grupera publica un mensaje para explicar su situación y señala que ha sido días difíciles para ella y muchos mexicanos. Asimismo considera que ha sido objeto de ataques por parte de algunos medios de comunicación, pero no tiene intención de juzgarlos. Mi interés principal es fijar mi postura con respecto a mi carrera musical, la cual inicié hace ya varios años y que siempre he estado alejada de escándalos y problemas, escribió. La cantante decía que los conflictos en el país tengan solución y se logre la paz. Una situación difícil también, imagínate, ella está así como que es muy cierto.